...como antecedente general, se puede indicar que Carabineros de Chile forma parte de las fuerzas de orden y seguridad contemplada en la Constitución Política de la República y de acuerdo al artículo primero de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, es una institución policial técnica y de carácter militar que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho. Su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir demás funciones que le encomiende la Constitución y la ley. Por su parte, el artículo segundo bis de la misma ley señala que Carabineros de Chile está al servicio de la comunidad y sus acciones se orientarán a la prevención del delito, al control y restablecimiento del orden público y a la seguridad pública así como otras que les asignen las leyes. En el ejercicio de sus funciones, el personal de Carabineros de Chile deberá respetar, proteger y garantizar sin discriminaciones arbitrarias los derechos humanos y libertades reconocidas por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. El personal de Carabineros de Chile velará por la integridad de las personas bajo su custodia. Por su parte, el artículo segundo cuater estipula que Carabineros de Chile como institución integrante de las fuerzas de orden y seguridad pública se encuentra autorizado para hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en proporción o medida requerida para el desempeño de sus funciones policiales. A su vez, el artículo 44 bis dispone que el personal de Carabineros de Chile deberá dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, consistente en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y legal en su función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular. Su infracción hará incurrir en responsabilidad administrativa y traerá consigo las sanciones que determine el reglamento de disciplina y de sumarios administrativos. Finalmente, el artículo 44 cuarte indica que el personal de Carabineros de Chile se encuentra obligado a denunciar ante la autoridad competente los hechos de que tomare conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistire el carácter de faltas administrativas, especialmente aquellas que contravengan el principio de probidad administrativa. Lo anterior es sin perjuicio del deber establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal cuando los hechos sean constitutivos del delito. En cuanto a los hechos constitutivos de delito, como preámbulo podemos señalar que durante los años 2022 y 2023, los imputados Elías Jonathan Guerra Vergara, Leonardo Valenzuela Ventrán, Diego Sebastián Ríos Catalán, Eduardo Emanuel Espinosa Montoya, Jairo Edgardo Cofré Pereira, Charity Marvy Casanova Viera, Américo Alicer Cisterna Salas, Felipe Andrés González Plaza, Michal Alexis Cuevas Díaz, Jaime Manuel Morales Cofré, Rodrigo Leonel Ovando Lagos, Nicolás Alberto Carrasco Carimán y Rodrigo Ignacio Núñez Navarrete, previamente concertados para la Comisión de Diversos Delitos y abusando de la calidad de funcionarios de carabineros de Chile y de las facultades concedidas a su favor por la ley, con el objeto de obtener en la mayoría de los casos beneficios económicos, practicaban controles de identidad de los cuales no dejaban registro, requerían beneficios económicos a cambio de omitir sus deberes y obligaciones o bien amenazaban a las víctimas con la creación de infracciones inexistentes, elaboraban partes policiales consignando hechos falsos, practicaban detenciones sin existir causales de flagrancia que lo habilitaran para ello, entre otros. Los imputados en general prestaban servicios de la segunda comisaría de Santiago, lo que les permitía comunicarse directamente, coordinarse de acuerdo a los turnos que tuviera cada uno, prestarse cobertura y protección para no ser descubiertos y en general favorecer la comisión de los ilícitos. En cuanto a los ilícitos en particular, hecho número uno, el día primero de febrero de 2023, a las 17.37 horas aproximadamente, en Avenida Mirador, frente al número 1902 en la Comuna de Santiago, los imputados Rodrigo Leonel Obando Lagos y Diego Sebastián Ríos Catalán, funcionarios activos de carabineros, efectuaron una fiscalización de tránsito a los ocupantes del vehículo tipo furgón marcapello, placa patente KXGX59. En la referida fiscalización, los imputados comprobaron que determinados documentos del vehículo se encontraban vencidos, por lo que de acuerdo al artículo 4º de la ley de tránsito, correspondía que cursaran una infracción de tránsito debiendo dejar el registro correspondiente y remitir ese registro al juzgado de policía local competente. Sin embargo, previamente concertados y con infracción a los deberes de su cargo, los funcionarios aludidos aprovecharon dicha circunstancia para requerir un beneficio económico a cambio de no cursar la infracción señalada. Para ello, el imputado Ríos Catalán llamó al ciudadano chino de iniciales JL, a quien el imputado Ríos Catalán conocía previamente, informándole la situación y requiriéndole el pago de una suma de dinero, a lo cual el primero accede, por lo que mediante el teléfono celular de Ríos Catalán instruyó al ocupante del vehículo de iniciales WD que le entregara la suma de 50 mil pesos a los funcionarios policiales. Recibido el dinero, los funcionarios Obando Lagos y Ríos Catalán efectivamente omitieron el registro de la fiscalización y el parte que correspondía a cursar. Estos hechos son constitutivos del delito de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal, se encuentra en grado de desarrollo de consumado y en cuanto a la participación, se atribuye al imputado Ríos Catalán participación en virtud del artículo 15 número 1 del Código Penal y respecto de Obando Lagos 15 número 3 del Código Penal. Hecho número 2. El día 7 de febrero de 2023, a las 21 a 27 horas aproximadamente, la ciudadana china de iniciales XF se contactó con el imputado Diego Sebastián Ríos Catalán, funcionario activo de Canarineros, a quien le informó que recientemente le habían sustraído su vehículo, solicitando su ayuda. En ese contexto, el imputado Ríos Catalán se concertó con el imputado Jaime Manuel Morales Cofré, también funcionario activo de Carabineros, quien en ese entonces se encontraba en la segunda comisaría de Santiago, ubicado en calle Toesca 2351 en la comuna de Santiago, acordando requerir una suma de dinero a la denunciante a cambio de efectuar el encargo del vehículo. Una vez efectuado el encargo por parte del imputado Morales Cofré, Ríos Catalán se contactó con la víctima de iniciales XF, solicitando la suma de 200 mil pesos. De esta forma, los imputados requirieron a XF el pago de un beneficio económico a cambio de efectuar un acto propio de su cargo, por lo cual no tenían derecho a percibir una contraprestación de su parte. Estos hechos son constitutivos del delito de cohecho del artículo 248, inciso segundo del Código Penal, se encuentra en grado de desarrollo de consumado y se atribuye a los imputados participación en calidad de coautores. Ambos del 15 número 1. Así es, maestra. Y el segundo me dijo Ríos Catalán, ¿y cuál era el otro en este hecho? Perdón. ¿Cuál era el otro imputado de este hecho? Diego Ríos Catalán y Jaime Morales Cofré. Hecho número 3. El día 9 de marzo de 2023, cerca de las 15.20 horas aproximadamente, el imputado Eduardo Emanuel Espinosa Montoya, funcionario activo de Canabineros de Chile, mientras se encontraba en servicio y con infracción de los deberes de su cargo, solicitó la suma de un millón de pesos al ciudadano chino de iniciales GW, quien se encontraba en dependencias de la segunda comisaría de Santiago, ubicada en calle Toesca, 2351, en la comuna de Santiago, a cambio de dejar sin efecto un procedimiento policial por el delito de contrabando, llevado a cabo ese mismo día en el local comercial de GW, ubicado en calle San Vicente, 302, en la comuna de Santiago, y en el cual resultó detenido su amigo de iniciales SW. La calificación jurídica de este hecho es el delito de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal. Se encuentra en grado de desarrollo de consumado y se atribuye al imputado Espinosa Montoya la participación en calidad de autor. Hecho número 4. El día 9 de enero de 2023, cerca de las 18 horas aproximadamente, los imputados Michael Alexis Cuevas Díaz, Chariti Maribi, Casanova Viera y Jaime Manuel Morales Cofré, funcionarios activos de Carabineros de Chile, previamente conceptados, concurrieron hasta la bodega de nombre Colorino, ubicado en calle Fray Luis de la Peña, 3186, en la comuna de Santiago. En dicha oportunidad solicitaron los documentos de identificación de las personas que ahí se encontraban, quienes las proporcionaron, a pesar de lo cual, de manera arbitraria, los funcionarios procedieron a la detención del ciudadano de nacionalidad china de iniciales XX por el delito o la falta de ocultación de identidad, sin que concurriera ninguno de los requisitos contemplados en el artículo 130 del Código Procesal Penal que les facultara para la detención o para practicar la detención en flagrancia. Durante el procedimiento, arribó al lugar el imputado Diego Sebastián Ríos Catalán, y mientras el detenido se encontraba ya en custodia policial, abusando de sus funciones, agredió con un golpe de puño en el rostro a la víctima XX, en presencia de los co-imputados y sin que estos ejecutaran ninguna acción tendiente a impedir la agresión ilegítima. Con base a este procedimiento fraudulento antes descrito, los imputados Cuevas Díaz, Casano Baviera y Morales Cofré generaron el parte de Canabineros número 96, de fecha 9 de enero de 2023, consignando en los hechos y declaraciones falsas, consignando en los hechos y declaraciones falsas, destinadas a acreditar un ilícito que en realidad no se había producido, con el objeto de justificar la privación de libertad arbitraria de que fuera víctima XX. Estos hechos son constitutivos del delito de detención ilegal del artículo 148 del Código Penal, el delito de falsificación de documento público del artículo 193, número 4 del Código Penal, y el delito de apremios ilegítimos del artículo 150D. Todos se encuentran en grado de desarrollo consumado y se atribuye a los imputados participación en calidad de autores. Hecho número 5. Este hecho está dividido en dos partes. Hecho 5.1. En los meses de junio y julio de 2022, los imputados, Diego Sebastián Ríos Catalán y Jairo Edgardo Joffre Pereira… Perdón, ¿cuál es? ¿Eduardo Ríos Catalán? Joffre Pereira. ¿El primero? El primero es Diego Ríos Catalán y el segundo es Jairo Joffre Pereira. ¿Continuó? Sí. Funcionarios activos de carabineros de Chile, previamente concertados, concurrieron hasta el local comercial de nombre Hiperasia II, ubicado en San Alfonso 533, Comuna de Santiago. Oportunidad en la cual, aduciendo su calidad de funcionarios de carabineros, solicitaron al administrador del mismo, el ciudadano chino de iniciales HL, la suma de 1.600.000 pesos mensuales a cambio de brindar un servicio de seguridad, el cual sería ejercido por ellos mismos o bien por otras personas a solicitud de los imputados. Con ello, aseguraron al administrador que con el servicio de seguridad ya no ocurrirían más robos. La víctima de iniciales HL informó de esta solicitud al propietario de local comercial de iniciales JZ, también ciudadano de nacionalidad china, quien aceptó el requerimiento entregando reiteradamente a través de su cajera de iniciales JJ, sobres con dinero en efectivo, el cual era retirado en el local comercial indistintamente por Ríos Catalán o Joffre Pereira, firmando un comprobante de recibo al efecto. Estos hechos son constitutivos del delito de cohecho del artículo 148, inciso segundo del Código Penal, se encuentra en grado de desarrollo de consumado y se atribuye a los imputados participación en calidad de coautores. Hechos 5.2. El día 8 de agosto de 2023, cerca de las 17.30 horas aproximadamente, los imputados Diego Sebastián Ríos Catalán, Leonardo Valenzuela Beltrán y Jairo Edgardo Joffre Pereira, funcionarios activos de Carabineros de Chile, concurrieron a bordo de un vehículo institucional hasta el local hacia restaurante, ubicado en Bascuñán Guerrero 635, en la Comuna de Santiago, efectuando presuntamente una fiscalización en virtud de la Ley de Alcoholes 19.925. Así, ingresaron al restaurante sin autorización, el cual se encontraba cerrado al público, requiriendo la concurrencia de funcionarios municipales a quienes informaron que se estaba infringiendo el artículo 43 de la mencionada ley, pues el local comercial estaba supuestamente expidiendo bebidas alcohólicas sin contar con la patente respectiva. En virtud de dicho procedimiento, los imputados generaron la boleta de citación número 025162 y el parte de Carabineros 231, de fecha 9 de agosto de 2023, en el cual se consigna que circulaban a bordo de un vehículo municipal, efectuando una fiscalización hacia restaurante y en la cual se había producido con autorización voluntaria por parte del encargado de iniciales MSA y en la que, de acuerdo a sus dichos, habrían verificado la venta de alcohol y la existencia de menú de venta de alcoholes con sus respectivos precios al interior del restaurante. Sin embargo, esto resultó ser falso, pues el ingreso se produjo sin la voluntad del encargado, no existiendo personas consumiendo alcohol al interior del restaurante y sin que se haya constatado la existencia del menú al que se hizo referencia, faltando a la verdad en la narración sustancial de los hechos contenidos en el parte policial y la boleta señalada. Estos hechos son constitutivos del delito de falsificación de documento público del artículo 193, número 4 del Código Penal, se encuentra en grado de desarrollo de consumado y se atribuye a los imputados participación en calidad de coautores. Hecho número 6, el día 21 de junio de 2023, aproximadamente a las 16.52 horas, en calle Centenario, frente al número 18. Ah, el hecho número 6, Magitra, lo voy a omitir, ya que el imputado no se encuentra detenido en esta audiencia. Hecho número 7, el día 11 de agosto de 2023, aproximadamente a las 20.40 horas, los funcionarios de Carabineros, Elías Jonathan Guerra Vergara, Felipe Andrés González Plaza, Américo Lisset, Cisterna Salas, Jaime Manuel Morales Cofré, Rodrigo Ignacio Núñez Navarrete y Rodrigo Bando Calagos, se trasladaban a bordo del vehículo institucional Z7837, con sus rostros cubiertos y sin el parche de identificación respectivo. En esas circunstancias, y previamente concertados, abordaron a los ciudadanos chinos de iniciales XS y XT, en la intersección de Calle Estoesca y Bascuña en Guerrero, en la comuna de Santiago, registrando sus vestimentas, sin que existiera hipótesis de flagrancia que los facultara para efectuar el control de identidad y la revisión señalada, requiriéndoles el pago de 500 mil pesos. Mientras esto sucedía, el testigo WX sacó su teléfono celular para grabar el procedimiento y al ser descubierto por los funcionarios de Carabineros, cuatro de ellos salieron tras él, ingresando al edificio en Calle Toesca, número 2802, trasladándolo hacia la vía pública en contra de su voluntad y solicitándole su cédula para fotografiarla. Los imputados referidos, conscientes de que el procedimiento que adoptaban era irregular, omitieron el registro del control de identidad, tanto en la hoja de ruta como en los libros y lista de turno, con el fin de ocultar tales acciones, incumpliendo las instrucciones impartidas por un superior jerárquico e infringiendo los deberes propios de su cargo. Estos hechos son constitutivos del delito de cohecho del artículo 248 bis, se encuentran en grado de desarrollo de consumado y se atribuye a los imputados participación en calidad de coautores. Hecho número 8. El día 29 de octubre de 2023, siendo las 12.56 horas aproximadamente, los imputados Jaime Manuel Morales Cofré y Nicolás Alberto Carrasco Cariván, funcionarios activos de Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus labores institucionales, sorprendieron a testigo de iniciales RGG, comercializando cigarros afuera del terminal de buses Turbus, ubicado en Avenida Libertador Bernardo Gins, 3750, en la comuna de Estadio Central. Al notar la presencia policial, la mujer huye en dirección del terminal y en su interior entrega al testigo de iniciales BPAB una bolsa contenedora de 250 cajetillas de cigarros de diferentes marcas, quienes seguido por los imputados, los que le dan alcance y de manera sorpresiva la remaba tal la mercadería que éste portaba, sin efectuar el control de identidad ni adoptar ningún procedimiento a su respecto, retirándose del lugar con las especies en su poder. Sin perjuicio de ello, los imputados generaron el parte policial número 2598, de fecha 30 de agosto de 2023, mediante el cual informaron el hallazgo de especies abandonadas en la vía pública, específicamente en calle Obispo Javier Vázquez, frente al número 3690 de la comuna de Estadio Central, consistentes en 131 cajetillas de cigarros de diversas marcas de procedencia extranjera. Lo relatado en el referido parte resultó ser falso, puesto que las especies no habían sido abandonadas, han sido abandonadas, la fiscalización se produjo en una locación distinta a aquella consignada en el parte, y la cantidad de especies informada es inferior a la que realmente se incautó, apropiándose aproximadamente de 119 cajetillas, las que guardaron al interior de la garita de carabineros, ubicada al interior de la plaza argentina en la comuna de Estadio Central. Estos hechos son constitutivos de los delitos de robo por sorpresa del artículo 436, inciso segundo del Código Penal, y el delito de falsificación de instrumento público del artículo 193 del Código Penal. Se encuentra en grado de desarrollo de consumado y se atribuye a los imputados participación en calidad de coautores. Hecho número 9. En cumplimiento de una orden de entrega y registro en incautación, autorizada por este séptimo juzgado de garantía de Santiago, de fecha 22 de mayo de 2024, personal del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, la ejecutó con fecha 23 de mayo de 2024, obteniendo los resultados que en cada caso se indican. Respecto del imputado Américo L.S. Cisternas Salas, al registro del domicilio del imputado, ubicado en calle Gorbea 2510, departamento 215, en la comuna de Santiago, el imputado guardaba y mantenía en su poder, al interior de un clóset, con el objeto de traficar las siguientes especies de su propiedad. 11 bolsas de nylon transparentes, contenedoras de ketamina, con un peso bruto de 13 gramos y 200 miligramos. Una bolsa contenedora de clorhidrato cocaína, con un peso bruto de 730 miligramos. Perdón, la ketamina, ¿cuántas pastillas eran? La ketamina, 13 gramos, 200 miligramos. Una bolsa contenedora de clorhidrato cocaína, con un peso bruto de 730 miligramos. Y una bolsa contenedora de ketamina, con un peso bruto de 630 miligramos. ¿630? Sí. Respecto de el imputado Rodrigo, Leonel o Bando Lagos, al registro de su domicilio, ubicado en calle General Las Heras, 1630, departamento 2603, en la comuna de Santiago, el imputado guardaba y mantenía en su poder, al interior de un clóset, con el objeto de traficar las siguientes especies de su propiedad. Una pistola de aire comprimido, marca Sig Sauer, modelo SP-2022, calibre 4.5 milímetros. Un cargador de pistola de aire comprimido, con la leyenda BBM. Una linterna de electrochoc sin marca. ¿Una qué? Linterna de electrochoc. Un moledor metálico con restos de marihuana en su interior. Un moledor eléctrico con restos de marihuana en su interior. O sea, son dos. Son dos, uno metálico y uno eléctrico. Una maleta de color gris, contenedora de marihuana a granel, con un peso bruto de 57 gramos. Además de tres bolsas de nylon transparentes, contenedoras de cocaína con un peso de 2 gramos y 100 miligramos. Siete envoltores de papel blanco, contenedores de clorhidrato de cocaína, con un peso de 2 gramos, 200 miligramos. Cuatro bolsas de nylon transparentes, contenedoras de ketamina, con un peso de 4 gramos, 800 miligramos. ¿Cuánto es la ketamina? 4 gramos, 800 miligramos. Una bolsa de nylon, contenedora de ketamina, con un peso de 600 miligramos. Una pesa digital, marca Kennex, y 110 bolsas Ziplocs pequeñas de 5,5 centímetros. ¿Qué dijo una pesa digital y 110 bolsas Ziplocs? Esto hecho respecto de ambos imputados constituyen el delito de tráfico de pequeñas cantidades de droga del artículo 4º en relación al artículo 1º de la ley 20.000, delitos que se encuentran en grado de desarrollo de consumado y que le ha correspondido a los imputados participación en calidad de autor respecto de cada uno de los hallazgos en sus domicilios. Teniendo en cuenta que mantenían estas drogas sin contar con la debida autorización para ello y no siendo estas para su uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. Esos son los hechos de la formalización, Magistra. Necesito una precisión en el hecho número 7. ¿Cuáles son los imputados que participarían en este hecho? ¿En el 7, perdón? Sí. Porque eran varios. Elías Guerra Vergara. Espérame un poquito. Elías Guerra Vergara. Ya. Felipe González Plaza. Ya. Américo Cisterna Salas. Jaime Morales Cofré. Rodrigo Núñez Navarrete. Y Rodrigo Obando Lagos. Ya. No sé si las defensas quieren alguna precisión respecto de los hechos formalizados. No, por eso. No, no. Sería simplemente por un asunto de… Perdón, colegas. No, no, por favor. Por un asunto de la extensión y por los detalles, si es posible que nos remita los correos, la minuta de la… ¿Por los correos? Sí. Sí, después de la audiencia. O, ¿sabe lo que podemos hacer es que se la mande a Cristóbal? Al tribunal. Cristóbal imprime las copias para los defensores y ahí se las entrega. Perfecto. Inmediatamente, Magistro. ¿Ah? ¿La mandamos inmediatamente? Por favor. Imprímeme una copia. Hago un receso. Magistro. Vamos, tenemos que hacer eso sí, una pequeña corrección en las minutas porque hay que, en el fondo, censurar los nombres de las víctimas y con eso podemos enviarla. Ya, pero ¿podemos continuar o quieren esperar a la minuta? No, no. ¿Le damos diez minutitos para que lo haga y así… Sí, no nos demoramos nada. ¿Cómo las cautelares con los hechos les parece? Ya. ¿O no? ¿O vamos nomás? ¿O continuamos? Usted me dice. No, continuamos. Continúo. Vamos nomás entonces con las cautelares. Magistro, en cuanto a las solicitudes, en primer lugar tenemos una solicitud previa antes de las medidas cautelares. Esta es agrupar o comunicar la agrupación de la causa RIT 2689 del año 2023 de este tribunal que corresponde a una querella en relación al hecho número 4. O sea, la 2689 del año 2023 se acumularía a esta la 30 de 2023. ¿Se tiene tus… Perdón, no logré escuchar con claridad la… no sé si identificó la fecha y algo más, no logré entender, señoría. No, quiero una querella presentada nomás. Pero no dio… Agrupando la causa 2689 del año 2023 a esta causa. 2689. 2689 a la 320. Ok. Magistrado, en cuanto a la solicitud de medidas cautelares, el Ministerio Público va a hacer una distinción en virtud del principio de objetividad y se van a solicitar medidas cautelares personales respecto del imputado Nicolás Carrasco Carimán, respecto del cual se va a solicitar la medida cautelar de arresto domiciliar o nocturno. Sin embargo, respecto del resto de los imputados, se va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Esperemos un poquito. Magistrado, sí, disculpe. Bueno, esta defensa va a hacer una solicitud previa a la discusión de medidas cautelares. Lo cierto es que… Pero le dije si íbamos con las cautelares y me dijo que estaban listos, que fuéramos nomás. O sea, de respecto a las cautelares. Le pregunté, ¿vamos con el debate de las cautelares o requieren los hechos? Me dijeron, vámonos. No, no los he hecho. Es respecto a lo antecedente de la carpeta investigativa. Sí, magistrada. Bueno, a la defensa, a esta defensa al menos se le hizo llegar la carpeta investigativa, pero eso fue 20 minutos antes de esta audiencia. Lo cierto es que son… Mire, yo le voy a explicar una cosa. Yo no estoy de controles de detención. Estoy en una sala normal. No estoy en turno de controles. Entonces, no estoy disponible para terminar esta causa después de las 4 de la tarde, ni siquiera después de las 3. Les doy 15 minutos para que se estudien los antecedentes y vamos al debate de las cautelares. No puedo hacer más receso. Señoría, si me permite, respetuosamente, señoría, yo me voy a hacer parte de la solicitud del colega. No, si ya está resuelto. Porque es de todo bien, señoría. Son 6.000 fojas, según nos ha contado. Entendemos la situación, señoría, del tribunal. Entonces, aplazamos la audiencia y la fijamos para otra fecha. Señoría, yo, si usted me permite… Ampliamos la detención al día lunes. Entiendo que no es una detención que no se ha realizado, señoría, pero… Por eso, pero es que yo entiendo la solicitud. Si usted me está diciendo que son 6.000 fojas y el defensor me está pidiendo más plazos, yo no tengo más tiempo para demorarme en esta causa porque entiendo que la fiscalía… Son, ¿cuántos? Nueve hechos. Que ya fue largo de escuchar. Va a pedir presión preventiva por casi todos los imputados. Entonces, no podemos estar aquí hasta las 4 de la tarde. Disculpe, magistrado. Resolviendo respecto a don Nicolás. Pero espéreme un poquitito. ¿Y cuánto tiempo van a necesitar ustedes? Porque 6.000 fojas no se las van a estudiar en… No, señoría, evidentemente, pero hay piezas que, como usted sabe mejor que nosotros… ¿Cuánto tiempo necesita? Una hora cuando mucho. Yo creo que sería razonable, señoría. No puedo hacer un receso de una hora. Son las 12.44. Estaríamos empezando a las 2 de la tarde. Media hora les puedo dar. Si no, ampliamos la detención para el día lunes. O para la semana. Señoría, deme 30 segundos para consensuarlo con mis colegas y para hacer una presentación única, ¿le parece? No tengo más tiempo. Amplíenlo, chiquillos. Que los manden al CDP de Pudahuelca. Si no, lo pasamos al bloque de la tarde. Gracias. 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 Señorías, en primer lugar, si pudiéramos coordinar perfecto que nos puedan entregar la carpeta, viene un pendrive, que sería más razonable, porque vía… O sea, nosotros lo que podemos hacer, magistrado, es enviar por correo electrónico el link de descarga de los antecedentes. Es que esta audiencia no es para estas condiciones. Esta audiencia es para una sala especial. Yo creo que lo mejor sería ampliar la detención, que ustedes estudiaran bien los antecedentes. No sé qué mucho más van a estudiar. Sí, magistrado, porque ya formalizamos. Y ampliar, magistrado, hasta… No, pero suspendemos perfecto de debatir las cautelares. Y hasta el lunes o mañana. Déjeme revisar, déjeme preguntar por… Sí, yo estoy a las 4. Gracias. 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 Gracias, señoría. Gracias, señoría. ¿Y por qué no al CDP? Magistrado, en el sentido de la disponibilidad de los establecimientos penitenciarios y atendidos del plan de segmentación regional, Gendarmería está en condiciones de albergar a internos en calidad de detenidos, en calidad de imputados, su señoría, en el CDP Santiago 1, el módulo 12. El módulo 12 es una dependencia que mayoritariamente está ocupada por internos que pertenecieron a las ramas uniformadas del país. Gracias. Pero igual tengo que ingresarlo a Santiago 1, al módulo 12. Bueno, el terminal tiene problemas la gente. Lo que hace es lo mismo. Ustedes me dicen. Conversen si quieren, se ponen de acuerdo. Solo un minuto, señoría, por favor. Magistrado, ¿podríamos reabsorber lo de don Nicolás? Sí. Por favor. Entiendo que la defensa, la fiscalía me pidió, perdón, respecto de don Nicolás, arresto domiciliario nocturno, magistrado. El tema de la discusión del plazo. Sí. Ah. Y el plazo común. ¿La defensa no se opone al arresto domiciliario nocturno? No, magistrado, pero sí que se ha fiscalizado por la policía de investigaciones, toda vez que él era funcionario de Garabineros, por un tema de transparencia. Y en cuanto al plazo, defensor, igual tendría que venir a la continuación de la audiencia. Sí, no, no tengo ningún problema, vengo a la continuación del plazo. Ya. ¿La fiscalía no tiene objeción respecto a que sea controlado por funcionarios de la PDI? Magistrado, lo que nosotros entendemos es que la policía de investigaciones no efectúa control de medidas cautelares. Pero en este caso, tratando de una cosa especial. Si hay una resolución de tribunales, tendrán que… Por favor, me dejan escuchar. Magistrado, disculpe que la interrumpa, pero yo he tenido otros funcionarios de Garabineros que están con arresto domiciliario, ya sea total o parcial, y he fiscalizado por la PDI. De hecho, por lo mismo, por un tema de transparencia. Y lo fiscalizan. Y no hay problema. Ya, entonces, sería respecto de don Rodrigo, perdón, de don Nicolás Carrasco Garimán, ¿cierto? El tribunal respecto de Nicolás Carrasco Garimán va a decretar el arresto domiciliario nocturno en el domicilio entregado en esta audiencia en la avenida Manuel Rodríguez, número 75, parece que era. ¿Está bien? Número 75, sí. Departamento 8, sí, sí, y dispone que sea controlado por funcionarios de la PDI, debiendo oficiarse a dicha institución para que informe disponibilidad del ejercicio de este control. Ya, tenemos disponibilidad de la sala para mañana y para el lunes. Me dice. Y el domingo también, ¿no? Pero para mañana tendríamos que terminar. Señoría, por lo menos la defensa de Jaime Manuel Morales, señoría, va a solicitar el resumen del día lunes, señoría. La defensa de don Eduardo Espinosa, Rodrigo Núñez y Diego Río, en los mismos términos, magistrado. Rodrigo Obando Lagos y Michael Alexis Cuevas Díaz, en los mismos términos, parácter. Su señoría, la defensa de don Jairo Joffre, en los mismos términos, su señoría. Y los otros defensores penales públicos, entiendo que no tienen inconveniente para el día lunes. No. Y doña Karina tampoco. No, 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 magistrado, no tengo ningún inconveniente. Usted va a venir solo a la discusión del plazo, si quiere, se allana. Sí, no se preocupe. Continuamos entonces el día lunes, a las nueve y media, me dicen, para el traslado de los imputados, y tendríamos que darle ingreso al módulo 12 de Santiago 1. O sea, respecto del receso hasta el día lunes, entiendo las razones por las cuales, efectivamente, de hecho, la carpeta es bastante voluminosa. Respecto a mis dos representados, don Américo y don Felipe y don Américo, lo que sí nos preocupa, y lo digo, el hecho de que puedan ingresar a Santiago 1. Yo creo que por la calidad de, por lo menos, mil representados que operan en sus funciones policiales dentro de la comuna de Santiago, yo creo que es más conveniente, aunque exista hacinamiento, enviarlos a un recinto de dependientes, que es la Comisaría de Budahuel, antes que enviarlos a Santiago 1. Es que no tengo cupo en Budahuel, me informaron antes de esta audiencia, tienen cinco cupos, y no existe posibilidad de hacinamiento en un cuartel policial. Yo tampoco quiero hacer una… Menos que duermen en cucharida. O sea, yo tampoco quiero hacer una discriminación odiosa, no sé qué es lo que va a resultar de… Pero en este caso, mis representados, y por eso estoy hablando como defensor penal público de ellos, están de los ocho, de los ocho o de los nueve, diez, si es que efectivamente colocamos al 5.152, de los diez delitos, están solamente formalizados por uno de ellos, el número siete, por cohecho. Entonces, desde ese punto de vista, también hay una mujer dentro de la imputada. A lo menos hacer esa consideración de que si hay cinco cupos, a lo menos mil representados puedan ser ingresados dentro de la subcomisaría de Budahuel. Magistra, yo solicitaría en los mismos términos que ha referido el abogado Víctor Provider respecto del señor Leonardo Valenzuela y la mujer que está detenida, doña Chariti. ¿Y a ella dónde quedaría, don Sebastián? El prefeza Miguel, su señoría. ¿A ella no la podemos mandar a Budahuel? A ella sí podría ser, pues. Sí, por temas de capacidad, no tengo disponibilidad en Budahuel, son solo cinco cupos, pero no voy a hacer excepciones porque no tengo ningún criterio para hacer excepciones. Señoría, perdón, disculpe que la interrumpa. Señoría, hay otra unidad de carrera de Chile, señoría, que está en la calle Sucre, que también, señoría, habitualmente funcionarios policiales, señoría, cumplen ahí su detención preventiva, que podría ser en este caso para efectos transitorios hasta el día lunes, señoría. Claro, pero lo que pasa es que Carabineros no me ha informado ninguna disponibilidad en ese cuartel. O sea, yo llamé al CDT Budahuel por mi propia cuenta y ellos me informaron que tenían cinco cupos. Quizás podría llamar a Sucre, pero no tengo ninguna información al respecto y Gendarmería está aquí absolutamente disponible. Me dicen que el módulo 12 es solamente de uniformados, que hay hasta generales, me dijo don Sebastián. No quiere decir mucho eso. En estos tiempos yo creo que no, pero… Claro, pues eso lo digo. Pero por lo menos son todos ex uniformados, no van a entrar con la población penal. Lo que pasa es que también para efectos de traslado a la audiencia del día lunes, yo igual creo que es más conveniente, porque si no, si los metemos en distintas unidades policiales, el traslado va a ser más complejo también. De hecho, magistrado, debo hacer presente que si quedan en alguna unidad policial, el traslado tiene que ser a cargo de la unidad policial correspondiente y no a cargo de Gendarmería de Chile. Sí, lo hace habitualmente la segunda comisaría, así que no. Lo hace habitualmente la segunda comisaría con la secretaria funcionaria de Nío de Sucre, señoría. Sí, yo creo que lo más salomónico es que queden a la espera de la continuación de la audiencia en el módulo 12 de Gendarmería, bajo gusto de Gendarmería, y doña Charity, por su condición de mujer, la mandamos a CDT Pudahuel. ¿Y consultar en Sucre, no? ¿Consultar en Sucre, no? Es que no tengo ningún teléfono, no tengo ningún dato de Sucre y Carabineros no sea… O sea, no, tampoco es que yo mantenga información al respecto. ¿Pero de qué va a saber él, si es de la segunda comisaría? Puede ser funcionario de enlace. ¿Ah? Puede funcionar como enlace. No sé. ¿Dónde está? Atrás, el mayor Negroni. ¿Usted? ¿Y usted puede consultar en Sucre si hay cupo? Es para… Sí. ¿Ah? Sucre es… ¿Usted es el número de elección para oficiales? ¿Y aquí hay algún oficial? No. ¿Y en general, magistrado, el criterio de… Para… Está establecido. Ya, zanjamos el debate nomás. No me dan cupo en Sucre, tengo cinco en CDT Pudahuel, lo tiene que ocupar Doña Charity, así que todos los demás al módulo 12 de Gendarmería. Listo. Continuamos luna a las 9 y media. Sí, magistrado. Necesito, espéreme un poquito, necesito saber si todos los defensores tienen el enlace de los antecedentes. ¿Usted no lo tiene? ¿Y cuál es su correo? Abogado de rango, habló a Yenri. No tengo un segundito para poder enviárselo. ¿Usted lo tiene? ¿Por qué son juntos? Sí, vamos. ¿Y usted? Lo tengo yo, su señoría, me llegó el enlace. Ah, le llegó el enlace. ¿Puede repetir el correo? Abogado. Abogado Carrasco. Abogado Carrasco. Arroa gmail.com. Arroa gmail.com. Siento, no, antes de cinco. ¿Con cuál otra? Ah, me dice CDT Pudahuel. Mira, es como es la tecnología. Estamos viendo la audiencia y me dice, no tenemos cupo para mujeres. Así es la modernidad. Entonces, doña Charity, ¿y CPF tiene? San Miguel, magistrado, se va a formalizar. No, ahí andamos que el tribunal ordene medidas de seguridad, magistrado. Pero no, pero queda con la población penal. Vamos a buscar alguna dependencia que esté lo más de lado posible dentro de los recursos que mantiene dicha unidad penal. Pero, magistrado, se debe ser presente que la única unidad en la región metropolitana que mantiene a población penal femenina es el CPF San Miguel, que sí reúne las condiciones de seguridad y segmentación socialidad para distintos casos. ¿Usted me iba a decir algo? Sí, magistrado. En caso de que finalmente se decida postergar la audiencia para el día de un lunes, por un tema de precaver cualquier tipo de recurso que se pudiera presentar con posterioridad por la privación de libertad y la postergación de dos días de esta audiencia de control de detención, solicitaríamos que cada uno de los defensores que ha solicitado aquello haga renuncia de cualquier tipo de... No, pues si ya manifestaron expresamente que todos prefieren para el día de un lunes. Y quedó constancia que el tribunal les dio la opción de continuar mañana. Pero todos expresamente manifestaron preferencia por el día lunes. Eso ya quedó constancia en el acta, o sea, en el audio. Magistrada, yo quise hacer una solicitud en atención a lo que se estaba discutiendo recientemente, que también se puede dejar constancia en audio y en el acta respecto de las medidas de seguridad que se solicita respecto de todo. O sea, me sumo a lo que han señalado las defensas y ha tendido que van a ingresar a un recinto penal tanto los varones como la mujer presente, que se pueda dejar registro de que se dispongan las medidas de seguridad necesarias, sobre todo atendiendo que es un número grande de personas que ingresarían. Esa sería la solicitud. Pero, ¿qué medidas de seguridad? Porque entiendo que van a un módulo especial. ¿Qué más medidas de seguridad? Magistrada, entiendo que en este caso sería que ingresen a un módulo especial, que desde luego en los momentos de tránsito también se respete la segmentación, que no sean puestos con el resto de la población penal en estos momentos, porque entendemos que la segmentación es una vez dentro del módulo 12, pero también que se tomen estas medidas en los tiempos de traslado y en las áreas comunes en las cuales pudieran disponerse de manera temporal. Señoría, hay una serie de instrucciones respecto a la segmentación de la población penal en calidad de tránsito, el personal de servicio, hay senda de instrucciones y providencias dispuestas por el mando para este tipo de situaciones que ya se han visto en causas anteriores, por lo cual, su señoría, sería un poco reiterativo reinstruir medidas de seguridad que para la población penal, de acuerdo a la segmentación que tenemos de sobre 4.600 internos, los eventos críticos son mínimos, su señoría. Igual lo vamos a poner en el oficio, pero ahí si usted me lo asegura, me quedo un poco más tranquila. Señoría, hay una última petición por parte de esta defensa, y con eso la dejo de molestar, señoría, y es lo siguiente. Quisiera solicitar al tribunal, señoría, que se instruyera a la prensa, señoría, que no mostrar a los rostros de, al menos, nuestros representados, señoría, entendiendo, magistrado, que se trata solo de una audiencia de formalización y medidas cautelares, y evidentemente apelando, señoría, al principio de inocencia, magistrado, voy a solicitar formalmente que no se muestren los rostros de nuestros representados y se eviten los nombres solo iniciales, señoría. Ya, lo que pasa es que ahí tengo un punto, porque entiendo que la prensa que está postada arriba, que eran fotógrafos, no alcanzan a mostrar los rostros de los imputados. Y lo que está transmitiendo el Poder Judicial, me informó el periodista, periodo de la audiencia, que es muy difícil poder asegurar esa solicitud de la defensa por el tema de las cámaras. Entiendo que cuando las defensas hablan, inevitablemente se ven algunos rostros de las personas que están atrás. Señoría, me refiero a la prensa en general, señoría, obviamente, me entiendo que difícil será editar, no es cierto, la imagen del Poder Judicial, pero la prensa, señoría, escrita, me refiero a las fotografías que salen en los diarios y posiblemente también los canales de televisión, señoría, sí tienen la posibilidad de poder editar si usted lo ordena, señoría. Es que la única, por eso le digo, para que ustedes lo entiendan, la única transmisión es del Poder Judicial, no hay más transmisión de los canales particulares. Y el tema de la fotografía fue previo a la, o sea, es la prensa que está postada arriba, que no sé si tienen la posibilidad, digamos, de mostrar los rostros. De todas maneras, el tribunal va a hacer la prevención a la prensa de no informar los nombres de las personas imputadas, solamente las iniciales, por el tema del principio de inocencia. Maquitra, yo igual me voy a llenar a la petición del colega respecto de que se obvien tanto, sobre todo mi representado que está con un arresto domiciliario nocturno, que su rostro y su nombre, no estoy hablando por la página de Poder Judicial, sino que estoy hablando tanto por los medios, sobre todo los matinales, que todos sabemos que hacen alarde respecto de estas mismas situaciones, mostrando los rostros de los mismos funcionarios o exfuncionarios en este momento. Pero en ese mismo sentido, magistrado, porque esto es una garantía constitucional, tenemos el artículo 4º del Código Procesal Penal, en el cual tenemos la presunción de inocencia respecto de esto, estamos hablando solamente de una formalización y eventual medidas cautelares. En ese mismo sentido, voy a solicitar que la prensa, no así el Poder Judicial, sea obvia de mostrarnos los rostros y los nombres de los imputados. El tribunal hace lugar a la solicitud en los términos señalados. No sé si hay algo más previo a la suspensión. ¿Le llegó el link? Sí, señora, gracias. Ahí tiene que empezar a descargarlo para ver si no tiene inconveniente. Apenas tenga internet como cuerpo. No, es que no es menor el tema, porque si el día lunes no tienen los antecedentes, no podemos seguir haciendo otro receso. No hay problema, señora. Yo, de todas maneras, magistrado, les voy a dejar mi teléfono a los defensores que no lo tengan por si tienen algún inconveniente. Ah, y la formalización se la mandó. No, magistrado, porque no hemos podido censurar en este momento. Ah, es que estamos discutiendo, entonces no se ha censurado. Ah, ya, y la voy a mandar en el curso de la tarde. La voy a mandar al correo del tribunal para que sea distribuida a los defensores. Ya. Entonces, el tribunal pone término a la audiencia. Magistrado, ¿le dan orden de libertad inmediata a mi representado? Sí, le dan orden de libertad inmediata respecto de don Nicolás Carrasco Carrimán, y respecto de los otros imputados, se da orden de ingreso por ampliación de la detención formalmente para Gendarmería de Chile, con las medidas de seguridad solicitadas por el Instituto Nacional de Derecho Humano en cuanto a la segmentación absoluta y total respecto de toda la población penal, tanto para efectos de… Estén en distinta condición, porque en el módulo 12… Claro, salvo obviamente los internos del módulo, pero especialmente en el tema de los traslados a la audiencia del día lunes. Queda entonces la audiencia para el día lunes a las 9 y media, ya, por efectos de que se puedan trasladar a los imputados en esta misma sala. Muy bien. Magistrado, para el cumplimiento de los ordenados, solicito que el presente oficio sea notificado al CPF San Miguel y al CDP Santiago 1 para el cumplimiento. Ahí, Cristóbal. Gracias. 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 Gracias.